Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua, el metiendo la ver que si ha ido Y es el todo enamorado de la luna que abandona por las noches la banda Y es pintado de anapora en aceituna y le puso campanero en mayora Los gomeros de los montes le desan la frente, las estrellas y los teros les bailan de plata Y el torito que es bradio y de casa valiente A panito de colores ha de seguir su espalda Los gomeros de los montes le desan la frente, las estrellas y los teros les bailan de plata Y el torito que es bradio y de casa valiente A panito de colores ha de seguir sus patas Lorozaran esta noche una gravata de cola Loro la está mirando entre la cara e la sombra En la cara en la lagoa del río, donde dorme la luna lunera Y el torino del castra habrá mío, la viguera como destilera Y ese todo enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná Y es pintado diamanto de la aceituna, y le puso campanero de mayona Los gomeros de los botes, le testan la frente, las estrellas y los celos, me falló de plata Y el torito, y el rabio, y de casta valiente Y abanico de colores, parecen sus patas Y abanico de colores, parecen sus patas Y abanico de colores, parecen sus patatas Tremendo unbaar Y el otro CC por Antarctica Films Argentina